Hola, hola, ¿qué tal? Queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo una vez más Memo. El día de hoy vamos a hablar de una composición basada enteramente en Abominación. Esta es la composición de Cacheta Xion, el cual va a basarse no en las habilidades individuales de cada unidad, sino completamente en la Abominación Xion. Xion es una unidad bastante, bastante interesante. Cuando tres campeones aliados mueran, la monstruosidad va a despertar del cementerio. El cementerio va a aparecer en la parte inferior izquierda y va a salir de manera lineal corriendo Xion. Las estadísticas de Xion van a ser en base a la cantidad de Abominaciones que tengan, ya sea 3, 4 o 5, y también al nivel de las unidades de Abominación que conformen. Por ejemplo, va a tener más estadísticas si tenemos una Calista al 2, así tenemos una Calista al 1. Va a tener más estadísticas si tenemos un 1 al 3 que un 1 al 1. Y si vamos a tener 4 unidades de Abominación o 4 más una espátula de Abominación, pues vamos a tener una increíblemente enorme Abominación. Y bueno, vamos a hablar de la composición. La composición es muy poderosa. No sin antes recordarles que hacemos directos en Twitch todos los días. Les voy a dejar el link en la descripción para que se pasen a saludar, a ver partidas muy, muy divertidas de Ranked y partidas con ustedes. Bueno, vamos a comenzar ya con la composición. La composición, como les había dicho, se va a basar completamente en Xion. Por lo tanto, no le vamos a poner un Buffo Azul a esto, no le vamos a poner Velocidad de Ataque a esto, ni le vamos a poner Ítems Tanques a esto, aunque es posible. Como pueden darse cuenta, existen 4 Abominaciones. Pero a mí me gusta dejar a Raize, que a Raize a mí se me hace la Abominación individual más poderosa, ponerle un Ítem de Mana, como por ejemplo, un Lanza de Shoujin o un Buffo Azul. Y bueno, como pueden notar ustedes aquí, vamos a tener una línea frontal de peleadores. Vamos a utilizar a Bolívar de Ivern, la cual nos va a dar también la posibilidad de tener un Heimerdinger o un Timo. Y pues lo demás va a ser la Abominación. Me gusta también meter a Kindred o a Timo. Si metemos a Kindred, pues tendremos Místico. Y si metemos a Timo, pues vamos a tener Invocador. Lo demás son Abominaciones. ¿Cómo demonios se llega a esta composición, Memo? Vamos a tener dos inicios. Muchas veces nos sale un Nunu al inicio, y eso va a hacer que tengamos un inicio fácil de 4 peleadores. También si obtenemos un inicio de Nunu, pues vamos a poder llevar Abominación desde el inicio. Si no tenemos inicio de Nunu, también se puede llevar. Claro que sí, simplemente teniendo dos peleadores, los que sean a nivel 1 o a nivel 2, pues ya pueden complementar con cualquier cosa en la línea trasera, en lo que van obteniendo a su Nunu para comenzar su sinergia. Hay muchas composiciones que no las recomiendo, si no tienen la unidad, pero aquí se puede jugar hasta no tener a Nunu. Sí, se puede jugar sin tener a Nunu, y pues llevarla bien hasta tener a Nunu. Y bueno, conforme vayamos avanzando, vamos a tener tres, bueno, dos tipos básicos de jugada. En este caso, por ejemplo, muchas veces yo llevo Draconic, también pueden, si comienzan con tres Draconic, pueden ir con tres Draconic, pero ya teniendo cuatro Brawlers, cuatro peleadores y tres Draconic, pues van a tener la posibilidad de hacer otro tipo de configuración, el cual vendría siendo Set Carry. Van a utilizar Draconic únicamente como economía, aprovechando los cuatro Brawlers para conseguir un Set al 3 y ponerle ítems bastante interesantes que hablaremos a continuación. La otra opción es simplemente cuatro Brawlers y cuatro o tres Abominaciones, las cuales va a venir bastante bien, porque por ejemplo, si no tienen esto, pues lo pueden, esto sería un buen nivel 6, a nivel 7 un Raize, o pues ya podrían llevar los Draconics. Pueden elegir ustedes si quieren Draconic o si quieren Abominación. Abominación es para tratar de hacer Winstreet, o sea, racha de victorias, y pues Brawler es para llevar una mejor economía, subir más rápido a nivel 8 y sacar un Set al 3. Les va a sorprender lo bueno que es tratar de llevar Abominación en esta configuración, aunque en Let's Game, pues simplemente no podrían llevar cuatro Brawlers, sino serían únicamente tres Brawlers. Set se volvería una unidad clave, una unidad Carry muy, muy potente, lo cual les daría una posibilidad extra de llegar a top 1, perdón. La Abominación, como pueden ver aquí, pues vamos a llevar ítems muy interesantes. Vamos a tratar de llevar el Huracán de Runan Oscuro y llevarle a Nunu los ítems de AP. Es muy importante también la Giant Slayer Spectral, pues ella tiene una menor cantidad de requisitos para tener un buffo de daño con los básicos. Sion es una unidad basada en los básicos, por lo tanto, pues vamos a tratar de ponerle Huracán de Runan Oscuro, así que cuando salga la Abominación, en lugar de tirar un básico, va a tirar tres. Y la Giant Slayer Spectral o un Filo Infinito van a ser muy importantes. Les va a sorprender lo buena que es la Giant Slayer, pues el Verdugo de Gigantes Spectral, pues este va a dar un bono de ataque muy, muy grande a los básicos y va a hacer que muchas veces cuando Sion se aviente a los carries, pues los elimine de un solo impacto. Muchas veces cuando te basas en este tipo de composición, no quieres que Nunu aguante más, sino lo que quieres es probablemente poner a estas unidades que ya no vas a utilizar al frente para que se mueran rápidamente. Si logran morirse rápidamente, cuando se mueran estas dos que no van a aportar mucho en la batalla, se muera alguna de las otras unidades, va a salir Sion inmediatamente, mientras tú te atienes a tus Brawlers y a tus carries. Así que muchas veces vas a desear que las unidades débiles se mueren para que salga antes la Abominación. La Abominación es bastante fuerte, realmente no sufre mucho contra asesinos, puesto que no existe ninguna unidad clave más que el poderoso Sion, el cual te va a carrear, hasta el Edgame, que ya metas un Timo o un Heimerdinger. Lo que sí pasa es que, como esta es una composición del Edgame, suele sufrir mucho contra la composición del Edgame. Muchas veces te va a costar, o va a ser prácticamente imposible ganarle a Kayle, o unidades con muchas unidades de coste 3. Por ejemplo, si te llega a salir un Morde al 3, va a ser difícil ganarle. Casi cualquier unidad de coste 3 te va a costar algo de trabajo, pero contra Kayle sufre muchísimo la composición. Me gusta mucho ponerle a Raize un ítem de Mana y, como saben, van a tener que ponerle ítems basados en daño de básico, como por ejemplo Huracán de Runan, Giant Slayer o Filo Infinito. Y a mí me gusta muchísimo ponerle el Rabadon, pues va a ser que Nunu en Early Game carree muchísimo, porque se está viendo mucho caballeros o jinetes que tienen reducción de daño y como Nunu hace daño real, pues se los termina comiendo de todas maneras. Así que por eso le pongo yo este ítem, el Rabadon. Y bueno, pues sería todo por mi parte, espero les haya gustado mucho. Nos vemos en los directos de Twitch y en próximos videos. Si les gustó, denle like y compártanlo con sus amigos. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazote. Hasta luego.